Cuéntame, cuéntame Jorge, sé que hay muchas noticias del mundo de la tecnología, de todo lo que está pasando en esta área, pero ¿qué informaciones me tienes tú para el día de hoy? Bueno, vamos a tener informaciones que también pueden ayudar y es importante también saber que siempre voy a recalcar informaciones que pueden utilizar en el día a día y también para ganar dinerito, que sé que este 24 estamos motivados, necesitamos como que otras fuentes de ingresos, ¿qué se puede hacer ahora para monetizar? Que siempre estamos buscando como en el área tecnológica también cómo nos puede ayudar en el día a día. Y la primera es TikTok Shop, esta salió el 12 de septiembre, ¿ok? Y básicamente, si ahorita que estamos en Instagram y también los que nos ven en TikTok saben de lo que más o menos estamos hablando, pero si no, básicamente esta fue lanzada el 12 de septiembre con el fin de que tú puedas, digamos, poner tus productos o etiquetarlos, ¿ok? O poner los productos de otra tienda y de esa manera vender, sin la necesidad de que tú tengas un e-commerce o una página web. En cambio en Instagram, por ejemplo, sabemos que necesitamos, por ejemplo, un e-commerce, ya sea Shopify, WordPress, donde tú la quieras realizar, pero para tú poder etiquetar tus productos y que la gente lo compre, tienes que tenerlo y de esa manera puedes etiquetar tu producto. Ahora, ¿cuál es la ventaja con TikTok Shop? No necesitas esta página web, o sea, no necesitas tener, embromarte la vida ni tener nada tercero, sino que ya tú dentro de la plataforma puedes comprar y todo el proceso es allí. Entonces, es muy positivo porque muchos de los creadores de contenido que también están buscando, oye, ¿cómo yo puedo hacer también dinero? ¿Cómo puedo monetizar? Porque tengo una audiencia, vamos a decir, de mil seguidores que son súper fieles conmigo y me escuchan, saben que yo lo que recomiendo es bueno. Entonces, TikTok Shop puede ser una posibilidad, como tú que eres creador, de poder referir productos y tener una comisión. ¿Qué te parece, Sergio? Bueno, a ver, o sea, me parece muy bien. Lo que pasa es que, ¿cómo hago yo? Por ejemplo, yo puedo promocionar, o sea, ¿hago contenido para promocionar productos? ¿Es como una especie de infomercial? Sí, fíjate que eso, volvemos a lo mismo, creo que incluso estamos devolviéndonos al pasado cuando eran los infomerciales y se vendía de esa manera porque realmente era muy efectivo cuando estaba la televisión, pero ahora lo incorporamos en el teléfono. Pero lo interesante de esto es que tú puedes tener afiliación con los negocios y ellos te dan un porcentaje. Entonces, por ejemplo, vamos a irnos a la parte del negocio. Si el negocio pone sus productos y tú, como creador, te sientes identificado con ese negocio, tú, digamos, que te registras con ellos y ellos te dirán cuál es el porcentaje que tú te vas a ganar. Ya. Ok, entonces, es importante también que, oye, como creador de contenido, también te sientas a gusto con lo que vas a vender porque se nota cuando, evidentemente, lo haces por dinero. Es como que si de repente, a ver si lo logro entender de esta manera, o si lo que yo entiendo puede darse, supongamos que, no sé, me contacta Apple, vamos a suponer, y me dice, mira, promociona mi nuevo teléfono. Ok. Entonces, yo de repente te hago un contenido en TikTok y hago mi contenido, mira, esta es, no sé, la nueva, el nuevo teléfono, qué sé yo. Y claro, y la gente puede comprar directamente a través de mi, de mi, de tu cuenta de TikTok. Es correcto, claro, porque todo se queda en TikTok. No es necesario que tú te vayas a, por ejemplo, la página web de Apple y vayas a comprar en Apple. Entonces, me parece que es súper interesante esto porque, en verdad, ha revolucionado también muchísimo la manera de, es como Amazon también. Amazon, fíjate que tú vas y compras todo desde allí. Pero, sin embargo, Amazon no tiene la experiencia de usuario que tiene TikTok Shop. Porque, como nosotros ahorita estamos conectados, estamos hablando, por ejemplo, de esta tasa azul que dice J y que tienes que comprarla a 5 dólares y que tiene estos beneficios. Entonces, es más amigable y, evidentemente, también, pues, puedes ganarte una comisión que es espectacular. Y, para mí, si tú soy sincero, también los negocios tienen una gran ventaja porque ya no es necesario también, digamos, estar, porque cada vez es más difícil con tanta, digamos, oferta en el mercado, vender tu producto, es una gran realidad. Entonces, si tienes creadores que, efectivamente, se relacionan contigo, creo que es una oportunidad espectacular. Y, por supuesto, los que hacen creación de contenido, pues, evidentemente, también pueden tener su trabajo. Claro, y también, si este mismo creador de contenido tiene su propia marca, que si yo también la puedes vender, la puedes promocionar, ¿no? Exactamente. ¿Dónde lo puedes hacer? Lo puedes hacer a través de post, lo puedes hacer a través también de live, como ahorita estamos conectados. Sin embargo, cuando tú publiques este post, Sergio, yo voy a poner los links también para que le puedan dar clic y puedan investigar. Pero eso, hay una página incluso de TikTok que es TikTok Shop, igualito la vamos a colocar, donde ustedes pueden incluso ver cómo te puedes registrar como negocio, cómo te puedes registrar como creador, y hasta hay un, como, tutorial o, digamos, una página enfocada en para que tú aprendas todo esto que tú dices. Ahora, en Instagram también hay una, hay un, hay una pestañita incluso que habla de Shops, pero no sé si se maneja igual que este TikTok. Fíjate, ellos, el problema está ahorita, en este momento, que claro, existe, pero tienes que tener tu, tu plataforma de e-commerce, tu página web. Entonces, para tú poder etiquetar tus productos, tienes que, digamos, que tienes que tener tu página web, enlazarla, pedir la meta, que te la pruebe, y una vez que te la prueben, es que, digamos, que ya puedes etiquetarlo. Sin embargo, fíjate que tienes que salirte de la plataforma para poder comprar. Sin embargo, yo sé que, obviamente, Meta ya está trabajando en todo esto, y posiblemente, hay algunos, hay, incluso, hay, digamos, una forma que tú pudieses también comprar directamente, pero todavía está muy beta esto. Pero, sin embargo, es todo a pie, e incluso voy ahorita a ir a una segunda noticia, porque es una segunda manera también de generar dinero en este 2024, es con Flip. Incluso yo te pasé ayer la aplicación para que le echaran un ojo, y no sé qué te pareció. La verdad es que me pareció, pues, muy comercial. O sea, de hecho, ¿no? O sea, es también este tipo de cosas, ¿no? De vender y vender y vender. De hecho, los videos que observé es eso, una tienda. Una tienda. Exacto. Esta es más, esta sí es enfocada en venta directamente. Fíjate que, claro, al principio, ella estaba enfocada en productos de belleza, pero ya ha ampliado, digamos, que su gama de productos. Ya tú tienes diferentes, incluso hasta, ya puedes ver, ya ahora puedes ver muchas más categorías. Pero, sin embargo, lo que me gusta de esta aplicación, incluso te puedo decir, puedo tomar el atrevimiento de decir que me gusta más que TikTok Shop, porque siento que los rewards, y para que si tú estás viendo esto hoy en este momento, descárgatela o pídeme el código para yo también ganar un poquito dinero, o se lo pide a Sergio, para también Sergio ganar ahí unos códigos referidos. Pero, básicamente, tú solamente por utilizar la aplicación, ya te empiezan a dar rewards. O sea, ya te empiezan a dar, por ejemplo, 20 dólares por ver contenido, 30 dólares por, digamos, compartir un producto en tu feed. Por ejemplo, si tú, a alguien tú le mandas el link y descarga la aplicación, gracias a que tú se la mandaste, tú puedes ganar entre 60 a 90 dólares para canjear en la aplicación. Eso es importante. No es que te lo van a ganar en tu cuenta bancaria. Pero, sin embargo, oye. Que caqueas por productos que están dentro de la plataforma. Exacto. Me parecían súper interesantes porque ahorita, ojo, esta aplicación no es que salió ahorita. Esta aplicación ya, incluso tú hice el research y ya esta aplicación salió hace unos años. Sin embargo, fíjate que la estrategia ha sido muy, muy buena porque para que las otras personas, o sea, ¿cómo tú puedes lograr que un monstruo como TikTok o como Instagram pueda competir con ellos? Oye, esto es una manera espectacular. Invitas, ganas, te pago por todo y tú puedes comprar productos que a lo mejor te hacen falta en la casa y, digamos, te doy ese reward y no te sales de la aplicación. Me parece súper interesante. Incluso conozco a una creadora de contenido que ya hizo más de 5 mil. Ayer te había dicho 2 mil y pico. Hoy me dijo, no, mira, llevo 5 mil en dos días y medio. Yo dije, perro. O sea. Pero, ¿cómo? Solo enviaron. Viendo contenido, compartiendo el link para que las más personas se descarguen y también como ella, digamos, creando contenido y porque tú puedes hacer lo mismo que hablábamos de TikTok con TikTok Shop. Tú creas contenido, refieres y te ganas comisión. Me parece súper interesante porque, por ejemplo, queremos muchas cosas en Amazon. Queremos, digamos, a lo mejor comprar y esta puede ser una opción. Es más, yo ya estoy esperando mi paquete, todavía no me ha llegado, pero ya te puedo decir que estoy digno porque tengo a esta muchacha que ya está ganando dinero, que ya le llegaron los productos y también tengo varias personas conocidas que, evidentemente... Miren, esta es la aplicación, se llama Flip. Para aquellos que me están viendo, quizás la ven al revés, esta que está verdecita. Flip se llama la aplicación. Disponible en Estados Unidos y Canadá. Ok, solamente en Estados Unidos y Canadá. Y por aquí te preguntan por Temu. Esta es otra. Es que hay muchas. Mira, te voy a decir algo. Yo salí decepcionado de Temu porque cada vez que es buena, pero las cositas son del tamaño de... Mi esposa y yo nos reíamos y compramos como... Es más, no lo tengo aquí, pero era como un juego de platos y el plato era de este tamaño. O sea, iba a comer, no sé... Yo creo que un bebé... Las muñecas de barrio. Exacto. Ya entiendo. Ahí justamente en esta aplicación todo es demasiado chiquito. Ahora, pero por ejemplo, fíjate tú, estoy viendo aquí un poco lo que me llamó la atención de Flip. Entonces estoy viendo y me puse a, digamos, a stalkear un poco la aplicación. Entonces está esta chica que creo que está como que hablando de alguna crema o algo similar. Y es así todo el tiempo. ¿Ves? Aquí veo otro que muestra como un... ¿Cómo llaman esto? Un desempaque, ¿no? Sí. Y muestra... Un unboxing. Un unboxing, exacto. Un unboxing. Y entonces, bueno, ahí va mostrando. Y es todo el tiempo, pues son productos que tú vas a ver. Ahora, yo digo, si la gente tiene tiempo para esto. Mira, te voy a decir algo. Impresionantemente sí, porque... Porque yo me aburro. O sea, yo al final dije, no, qué fastidio. Soy una vendedera de productos. Yo no voy a estar comprando productos. No sé, no sé. No sé si es para mí. Puede ser que lo mejor te metas, porque claro, el tiempo de uso hay que ver los análisis también de esto. Pero seguramente el tiempo de uso es, oye, vamos a decir, 15 minutos al día, 20 minutos al día. Porque recuérdate, claro, yo tampoco estaría todo el día metido ahí. Porque imagínate tú, aparte, la cuenta de banco saldría afectada. Sin embargo, porque claro, la misma uno quiere comprar. Pero sin embargo, si haces este tema de rewards y haces todo esto, pues creo que incluso es una oportunidad también. Porque, oye, a lo mejor tú quieres comprar... Bueno, como tú dices, son opciones, por ejemplo, para ganar dinero. Y al final es lo que estamos buscando de una manera u otra, ¿no? Exactamente. Sin embargo, esas son, por ejemplo, las dos noticias en las que también quisiese... Aquí alguien comenta algunas cosas que, por ejemplo, en Timo, yo son buenas, compré esta... Fue una manera de hacer negocio, dice esta persona. Yo compré unos yesqueros buenísimos y los vendí en Venezuela. O sea, es una manera de hacer negocio. Sí. Y te voy a decir algo, ahí sí tienes razón, porque claro, los costos son totalmente... Bajos. Accesibles. Súper accesibles. Entonces, si tú eres un reseller o vendes productos y tú quieres comercializarlos ya sea al nivel dual para las personas, pues en verdad sí es muy buena opción. Es como una Alibaba Express también, pero digamos que van creciendo las opciones. Fíjate que ya antes había aplicaciones súper, digamos, específicas para poder hacer estas compras y ahora ya está empezando a crecer el mercado. Ya está empezando como a verse esto de expansión de oportunidades. Mira, aquí alguien me comenta, tú eres periodista, Sergio, vendes publicidad, eso sería como para comerciarte, me comenta alguien que está aquí conectado. No sé, claro, como periodista, pero también soy creador de contenido, entonces al final yo puedo perfectamente usar este tipo de plataformas para vender algún producto en particular, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, incluso que se adapten a ti. O sea, por ejemplo, yo si fuese Sergio que vendría ahorita, oye, por ejemplo, él está usando, exacto, los lentes, perfecto, él puede tener una, incluso marcas, aprovechen, si quieren darle a Sergio unos lentes y todo esto, ese es el mejor producto que le pueden dar y claro, Sergio puede sacar tal cual comisión porque esos lentes digamos que le sientan bien, son diferentes colores por día, oye, no sé, a lo mejor le pega el sol y ahí da, digamos, Sergio, y hacerlo natural, creo que eso es importantísimo también, que no se sienta esforzado obviamente la venta y de esa manera pues obviamente hagan... tú decías que por ejemplo en el caso de Flip no vas a ver el dinero digamos en... En tu banco. En cash, no lo vas a ver, sino que lo tienes dentro de la plataforma y la usas en la plataforma. Es correcto. ¿No? Incluso eso me pareció un poco menos. Es que te consultan mientras más contactos, por ejemplo, en Estados Unidos tengas, el cupón es más grande porque creo que es nada más Estados Unidos de Canadá. Sí, incluso ellos están diciendo, a veces te lo ponen de 60 a 90 dólares, es lo que yo utilizando la aplicación he visto. Ya. Sin embargo, fíjate que también te da un incentivo, a mí me sale, por todos los contactos que tú tienes, tú pudieses lograr 45 mil dólares, me puso a mí. Entonces, digamos, según los contactos... ¿Contratos que tú tienes dónde? ¿En la misma Flip? En mi teléfono, porque claro, tú le vas a aceptar y cuando tú le vas a aceptar términos y condiciones, evidentemente, recuérdense que... Y no me van a decir, ay, no quiero compartir mi función. Mira, nosotros estamos utilizando Instagram, TikTok y siempre aceptamos. No quiero como polémicas con eso. Pero sin embargo, al tú aceptar las políticas de privacidad y términos y condiciones, aceptas que también, digamos, haya un rastreo de tus contactos y por supuesto ellos te dicen, mira, efectivamente, con todos los contactos que tú tienes, tú puedes ganar esto. Entonces, ponte a trabajar. ¿Te va a incentivar o no te va a incentivar? Por eso yo creo que la muchacha que le está diciendo Sergio pues hizo tanto dinero. Claro, 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 pero bueno, pero es más trabajo, ¿no? Bueno, con tantas cosas que uno tiene, entonces también, bueno. Bueno, madre ahorita con, digamos, con su primer bebé y todo esto, que a lo mejor tiene tiempo y está con su baby aquí. Oye, mándese link. Mándese link porque puedes comprar las cosas a tu baby, no sé, las ropitas que le faltan, las cosas de belleza. Por eso digo, como que, por ejemplo, si eres mamá y estás ahorita con el mismo tiempo, me parece espectacular esto porque, bueno, se va en el gasto de la casa, se va mucho, mucho, digamos, también en este tipo de cosas. Entonces, por ese lado, es uno la ventaja. Mira, y aquí hay una pregunta bien interesante, Jorge, no sé si puedes darme la respuesta, pero dicen, ¿puedo ofrecer seguros? Te pregunto, ¿puedo ofrecer servicios? Mira, servicios no por los momentos, pero hay una vuelta de cómo tú, incluso yo he logrado con unos clientes hacer como, digamos, una estrategia de que haga que, digamos, la plataforma piense que es un producto. Sin embargo, si quieres más información, contáctame porque no es fácil. incluso no, cuando es una tienda, no te dejan, pues por supuesto, porque tú, una tienda no hace servicio. Pero hay una manera. O sea, que si quieres más información, contáctame. Ok, está bien. Está bien, no, bueno, contacto en arroba, JP Director, bueno, tú sabrás cómo es la movida, pero qué interesante, ¿no? O sea, claro, porque al final, también hay mucha gente que está conectada aquí que no ofrece productos como tal, sino que son servicios, ¿no? Qué sé yo, servicios de esto, de seguros, o servicios de, por decirlo, otras cosas, de masajes, de nutrición, eso no está dentro de la plataforma, pero hay como que idearse la manera para poder hacerlo. Sí, sí, hay vueltas y ahí es donde ya vienen los expertos como nosotros porque han puesto a ayudar. Te preguntan, ¿esta plataforma puede generar dinero, por ejemplo, para venezolanos dentro del país? Todavía no. Todavía no. Esto está disponible en Estados Unidos y Canadá y por lo menos, si está, esto conflicta, ¿ok? Si es TikTok Shop, incluso ya te voy a decir exactamente en qué países está, está en, digamos, en unas partes en Asia, en United Kingdom y en Norteamérica, o sea que todavía TikTok Shop tampoco se ha expandido del todo. Pero ya es como todo, lo lanzan en, digamos, en algunas partes. Y eso viene para los otros países en un tiempito rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, para pasar como a una tercera noticia ya como más global y pues por supuesto ya también como dar, digamos, como noticias también tecnológicas y ahorita en Las Vegas se fue el CES. Entonces, básicamente, este evento se hace todos los años más. Yo quiero ir el año que viene, no sé cómo se, tengo que averiguar cómo se saca porque no todo el mundo puede entrar. Sin embargo, tú para entrar o para poder participar en este evento tienes que ser proveedor o tienes que ser, digamos, periodista en lo que es la tecnología para básicamente probar lo nuevo que estás teniendo en el mundo de la tecnología en todas las ramas. Me gustó mucho, hay demasiada información realmente porque, bueno, como te digo, está desde la comida, desde cómo grabar nuevas cosas, de hologramas, eso me pareció espectacular. hay, por ejemplo, también robots que hacen el trabajo. Claro, me imagino que hubo mucho de inteligencia artificial en este evento, ¿no? Eso fue lo que realmente lideró, exacto, eso fue lo que realmente lideró este evento. Claro, están empezando a incorporar la inteligencia artificial prácticamente a todos. Da incluso, ya lo hemos hablado en otras veces en el programa, que evidentemente, pues, a veces da miedo porque todo lo que uno veía en películas ya se está viendo. O sea, carros voladores que van a estar disponibles en ocho años. Evidentemente, los carros voladores están los prototipos, incluso tú puedes ver el carro volador, incluso que son varios que están poniendo allí porque son varias empresas que están compitiendo. Sin embargo, dicen, mira, todavía no vamos a volar. Sí, yo lo que veo difícil del carro volador, como tú dices, es, bueno, no sé cómo será para poder incorporar, buscarán vías, ¿no? No me imagino que tendrá que existir alguna... Espacios aéreos. Exacto, un espacio en el cual pueden ir esos vehículos, ¿no? Exacto. Pero eso viene en algún momento, Jorge, olvídate. No, 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 ya eso está y claro, por supuesto, creo que para irnos como algo que todos nos pudiese interesar es con la comida. O sea, yo creo que quería darles como mis feedback de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la comida porque hay, por ejemplo, y de verdad, véanse los videos en YouTube de todas las marcas que están ahorita, digamos, revolucionando la inteligencia artificial con la comida. Pero básicamente me gustó mucho una que, por ejemplo, tú tienes, digamos, tu bandeja de comida y la escanea y digamos que, por ejemplo, si tú eres un restaurante y tú quieres ver que, digamos, cuál es la comida que más le gusta a las personas, uno, vas a saberlo porque no dejan nada, entonces, evidentemente, la inteligencia artificial lo que hace es que cuando vienen a cero y lo dejan en el espacio, la inteligencia artificial hace el escáner y ve, digamos, cuánta comida quedó o cuánta comida no quedó. Entonces, por ejemplo, ahí tú puedes ver, uno, si, digamos, también, efectivamente, pues la persona consumió todo y dos, cuánta comida también están dejando para tú también calcular las porciones. Eso me pareció espectacular porque, claro, incluso a veces nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos a veces me da de todo y, por supuesto, con toda la comida que evocan porque, oye, uno sabe, obviamente, la situación precaria que hay en el mundo cómo tú vas a botar tanta comida. Entonces, me parece espectacular porque fíjate que le da un beneficio a, hey, no, si tú vas a hacerme una comida y ya la gente solamente come esta ración, no me vayas a comer, no me vayas a poner toda esta ración o por lo menos un estándar. Bueno, obviamente, hay gente que a lo mejor dice, tengo mucha hambre y si me puedo comer, no sé, dos elefantes. Pero, sin embargo, bueno, oye, pide otro plato para que, evidentemente, regules esa botadera de comida. Entonces, oye, me gustó porque tiene un fin cool. Ese es uno. Por ejemplo, hay otro que incluso, por ejemplo, si tú estás en tu casa, así me pareció del futuro que dije, wow, te analiza tal cual tu comida y según la comida y tus valores nutricionales, esto también va a unir a los nutricionistas, te dice si estás con lo que tú estás comiendo, cuántas calorías estás comiendo, analizándolo, tienes que empezarlo y digamos que ella te va haciendo un rastreo y te va recordando todo. Es como, digamos, un... No te pases, ya comiste bastante caluridad. Exactamente. O sea, ya suficiente proteína, no más por hoy. Me encantó. Yo dije, wow, eso tipo, esto es una locura, obviamente, es una Alexa, pero enfocada en tu nutrición. Exacto, en ti. Exacto. ¿Qué tal? No, no, es que olvídate, Jorge, cada vez es más... Dice alguien aquí, me ganaron, tenía esa idea, bueno, es que olvídate, aquí, cualquiera, lanza cualquier idea, así que cuando tengas la idea, hazla de una vez activa, ¿verdad? Incluso, la última, digamos que me parece muy interesante, ya lo puedes ver, pero estaba como más, estaba más desarrollada. Ahorita ya existen refrigeradores inteligentes que tú puedes ver cuánta comida queda y te dice como que me, tienes esto y todo. Sí, sí lo he visto, sí. Pero sin embargo, esta, ahorita con esta nueva, con este en el CES, había uno, un refri, que te decía como que, ok, tienes esto y según lo que tú tienes disponible, vas a hacer esta receta. Y yo, ok, puedes hacer esto o esto, claro. Exacto, excelente, que a veces dice, verro, eso me pareció increíble, porque tal cual, ¿qué voy a hacer diferente? Estoy cansado de, oye, hacerme, pollo. Para quienes están en casa mucho tiempo y dicen, bueno, mira, que a veces, ¿qué hacen? Pollo y arroz, por decir algo. Bueno, puedes con esto hacer otra cosa. Exacto. Pero es maravilloso. Me pareció particular. Ojo, me dicen, porque vi obviamente comentarios también en YouTube viendo las noticias y que, ah, pero faltó que lo cocinaran. Obviamente, oye, ya va, ese tipo está. Imagínate, oye, ya imagínate, o me imagino que en algún momento también tendremos a la inteligencia artificial que lo cocina, pero hasta a mí me da miedo todavía. Bueno, pero por favor, no está, no recuerdo el nombre del aparato, seguramente a quienes están aquí conectados, que tú colocas todo en la olla esta y te lo haces. ¿Cómo que se llama? Es muy conocido. Es como, pareciese tal cual como un air fryer, pero tú pones los ingredientes y él te hace como una mezcla. Eso tiene un nombre. Por favor, los que saben de cocina, dígame el nombre de ese, de ese, este, seguro que a Pati se lo conoce, pero bueno, no me acuerdo. Pero sí, es el, el termomix, gracias, termomix, ese mismo. No lo tengo, el que dice termomix es bueno o es, o es, yo tengo una amiga que cocina poco, amiga nuestra, amiga de Pati, que además tiene esa broma porque como Pati cocina todo el tiempo, pero ella sí, ella, pues nada, pone todo allí, el arroz, no sé qué, y te lo hace y te lo hace y queda buenísimo, ¿no? Todo te lo hace rapidísimo. Además. Y bueno, voy a probarlo entonces a ver qué tal, pues. Sí, 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 bueno, es muy bueno, claro, pero también tienes que tener tu, 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 tu personal. Ok, 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 entiendo, o sea, tú le pones tu sazón, tú le pones la también. pero él te dice, mira, para hacer una roja así, así, esado, pones esto, 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 esto y esto y colocas todos los ingredientes y a los, no sé cuánto tiempo te lo deja listo. Ok, así es. Está interesante. Sí, para aquellos que no saben nada de cocina. Eso, para los que no, que yo no creo que no saben nada de cocina, está genial, pues. Está buenísimo. Y sin embargo, exacto, igual también a lo mejor puede ser práctico como el el fryer, pues a lo mejor si sabes de cocina, pero tú metes allí tus cosas y se calienta, pero no está tan avanzado. Si unas papitas no las quieres fritas, las quieres como fritas, pero no son fritas, pues las genera el fryer. Exactamente. Pero nada, en serio, yo creo que con eso. Buenísimo, no Jorge, me encantó, gracias de verdad por permitirme conocer un poco de esto, bueno, ya lo saben, maneras de, hoy conocimos unas nuevas maneras de ganar dinero, por lo menos para que les entran por estos lados por los momentos y bueno, por aquí también alguien te escribía, Jorge, que si quieres tener información de cómo tener acceso a este evento, alguien te decía, escríbeme. Ah, buenísimo, ok. ¿Cuál es el? Sí, le voy a decir a la persona que estaba escribiendo que más bien te escriba de manera directa. Excelente, excelente. Sí, sí, no, yo el año que viene voy a hacer, yo ya dije, me claustro tres días antes para estar ahí de primerito. Eso es muy bueno, eso es muy, muy bueno. Estos eventos que se realizan todos los años en Las Vegas, normalmente se hacen en Las Vegas. Arroba JP Director es la cuenta de nuestro buen amigo Jorge Pérez, JP Director es su cuenta de Instagram. Gracias, Jorge, por este contacto de hoy. seguimos en contacto, seguimos conversando, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación, Sergio, estamos entonces en contacto y cualquier cosa que se llama. Gracias. Feliz semana. Bye. Bye. Bye.